En este mes de noviembre inició operaciones la subestación Carlos Fonseca, ubicada en las inmediaciones del sector de Montefresco en el crucero. A partir de hoy la subestación queda operando ya en su capacidad total. Ahorita lo que estamos haciendo en el proceso de normalización de la subestación es corroborando las pruebas que ya se hicieron previamente para llegar a este momento. Entonces solo se corroboran todo lo que son los datos y valores que ya se tomaron en las pruebas previas. Para que la subestación iniciara operaciones con éxito se requirió el trabajo coordinado de las diferentes áreas. Estos circuitos de distribución son para alimentar y dar servicio de energía a los clientes del sector del crucero, Monte Tabor y aquí bajando la carretera hacia Managua hasta el sector del kilómetro 9 por ahí aproximadamente. Tenemos que verificar que el orden de la fase entre el circuito existente de la antigua subestación Montefresco con los circuitos nuevos de la subestación Carlos Fonseca estén en el mismo orden para que los equipos que tienen los clientes y las bombas, por ejemplo, bombas de agua, servicios de NACAL, funcionen correctamente. Nosotros primeramente estuvimos viendo las condiciones del equipo que esté directamente para poderlo poner en servicio en coordinación con el operador, todos los cuadros que están aquí técnicos de trabajo y posteriormente acoplarnos con el despacho para posterior poner en servicio el transformador dependiendo de la secuencia de acoples que tienen que poner ellos en. El equipo tiende a ponerse como media hora o una hora en servicio para que él asiente lo que es la corriente de aplicación de servicio, el voltaje porque se le está suministrando y estar vigilándonos a ver si no hay sobretemperatura, algún problema de algún tipo de alarma que pueda haber y poder corregirlo en el momento doceado. El proyecto de la subestación Carlos Fonseca y Obras Conexas fue ejecutado con fondos del gobierno de la India. Durante la puesta en servicio, se contó con la presencia del contratista encargado de la obra. We have completed all the works in this project comprising of four subestations and three transmission lines. There are four subestations, San Rafael del Sur subestation, Villal Carmen subestation, Las Colas Conexas subestation and this is Carlos Fonseca subestation. It was completed some time back but now it is going to be energized today. It was very good, in fact I am fond of Nicaragua, you know, very good country, very good people and technically very sound Inertail, you know, we have found Inertail design team very excellent. They are very competent, very organized, systematic and very cooperative also. Really we got all the support from them. Sometimes we had issues with, you know, supply delay because of COVID. But Inertail was always ready to assist us, help us. It took almost three years, three years because the project was very challenging and COVID added the problems, you know, due to COVID, the supplies were delayed by almost three, four months because normal shipping time from Inertail is almost two months. Otherwise the project executed very well. We completed all the transmission lines in time. There were three transmission lines, San Rafael to Villal Carmen, Villal Carmen to Carlos Fonseca, Carlos Fonseca, Las Colinas. All works have been physically completed successfully. Con esta inversión se mejorará el suministro eléctrico que reciben las familias asentadas en las zonas aledañas. De igual manera, se crea mayor estabilidad y fortaleza en el transporte de la energía en el departamento de Managua.